Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Ángel Cano de MundoFunnel.pro técnicos especializados en creación de escuelas online y embudos de venta. En el vídeo de hoy, que además tenía muchas, muchas ganas de grabarlo, te voy a enseñar cómo crear un sitio de membresía básico y gratuito. Es decir, vas a poder crear diferentes niveles de membresía que van a proteger diferentes partes de tu web. Pero lo mejor de todo es que vas a poder además hacerlo de forma gratuita, rápida, fácil, intuitiva y en cuestión de media hora puedes tenerlo montado. Así que, ¡vamos a ello! Mejor dale a Me Gusta, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para recibir notificaciones y en el próximo vídeo, que siempre va a molar más que el anterior, te traeremos las novedades de primera mano para que no te pierdas ni una. Ahora sí, ¡vamos al vídeo! Bien, ya estamos dentro del escritorio. Obviamente necesitamos una instalación de WordPress. Lo ideal es que sea una instalación de WordPress limpia, saneada o un sitio de prueba con el que trabajas habitualmente. ¿Que no lo tienes hecho? Pues entonces te voy a recomendar una cosa. Contrata un hosting. ¿Qué hosting? Rayola, Rayola Network. ¿Por qué? Porque tienes un descuento haciéndolo a través de nuestro enlace. Enlace que encontrarás en la descripción. E instalar un WordPress una vez que tienes contratado un hosting y un dominio con Rayola es súper fácil. Entrar en Cpanel, buscar Instalatron, instalar WordPress, darle la ruta, carpeta, nombre y en cuatro clics y en menos de cinco minutos tienes un sitio de WordPress instalado. El siguiente paso sería trabajar con un tema. El tema que viene por defecto, que posiblemente se instala desde cero, sería un 21 o un 2020, ahora mismo no recuerdo, serían más que suficientes, ya que podemos trabajar con un tema gratuito en este videotutorial que estamos haciendo hoy sobre un sitio de membresía gratuito. Sin embargo, si quieres que te recomiende un tema que va de maravilla, puede ser VP Astra o GeneratePress, que son unos temas premium que van muy rápido, funcionan muy bien y están realmente optimizados y compatibles con prácticamente cualquier editor visual y vamos, es una apuesta segura a un precio muy razonable y también los tienes en la descripción. Pues dicho esto, tenemos WordPress, tenemos nuestro tema gratuito o no. El siguiente paso es entender qué es un sitio de membresía. Por si no lo hemos explicado con anterioridad, un sitio de membresía es un sitio donde existen diferentes niveles de acceso y en función al nivel al que accedes tendrás acceso a más contenidos o a menos contenidos. Por ejemplo, puedes tener un nivel gratuito donde enseñas ciertas cosas, por ejemplo, que obligas a que se registre un usuario para acceder a una serie de contenidos esenciales que a ti te interesa mostrarles o en los que ellos están interesados y después podrías tener un nivel premium, ¿de acuerdo? o un nivel superior en el que darías acceso a otro tipo de contenidos adicionales que no están en el nivel básico o membresía básica. Básicamente se trata de abrir y cerrar puertas en función del nivel en el que se encuentre el usuario. Lo que vamos a hacer básicamente aquí es construir un nivel de membresía básico para permitirle acceso a determinados contenidos solo a aquellos usuarios que se han registrado en tu web y registrado de forma gratuita. ¿Vale? Pues muy bien, vamos a ello. Lo primero y más importante es que vamos a necesitar un plugin, que es la madre del cordero. Es el plugin precisamente que necesitamos para poder hacer todo esto. Y se llama Restrict User Access Level, a ver, por aquí aparece Restrict User Access Membership Plugin with FOSS. Y aquí tenemos al iconito del mandaloriano, recuerda, es este que es el más importante y que funciona de maravilla. Le damos a instalar ahora y en este paso le podemos decir perfectamente que no lo queremos saltar. ¡Listo! Ya lo tenemos. Como puedes ver, las opciones están muy limitadas, muy acotadas y son muy sencillas. Unos ajustes generales, unos complementos de pago que veremos al final. Y lo más importante, los niveles de acceso y cómo crear niveles de acceso. Pero para ello, antes vamos a crear una serie de páginas que son las que tengan ese contenido premium al que nosotros queremos darle acceso. ¿Vale? Entonces nos venimos aquí a páginas. Bueno, aquí hay una serie de páginas basura de haber trabajado con los dos temas. Vamos a dejarla por aquí activa, no nos estorban. Y ahora queremos una página nueva, le vamos a decir, a ver, un segundo que quiero mostrar. Aquí está la barra lateral y le vamos a decir recursos usuarios registrados, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Y aquí podemos poner una lista y decimos recurso 1, recurso 2 y recurso 3. ¿Vale? Bien. Esta vamos a publicarla. Publicar, publicar. Esto ya tendríamos una página creada y ahora vamos a coger, por ejemplo, y vamos a venir a entradas y vamos a darle en categorías, ¿de acuerdo? Que la vamos a llamar premium. Vamos a crear una categoría de blog llamada premium y vamos a crear una entrada de blog. Lo vamos a pegar aquí. Vamos a llamarla entrada de blog para usuarios registrados. Y en categoría vamos a seleccionar premium. Le damos a publicar y publicamos. Listo. Ya tenemos una entrada de post que queremos que solo puedan leer los usuarios registrados y, por otro lado, una página que contiene una serie de recursos que solo queremos que vean también los usuarios registrados. Bien. Nos volvemos a user access y vamos a decir añadir uno nuevo, un nivel nuevo. Y vamos a llamarlo membresía básica. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a agregar, en primer lugar, siguiendo el orden de esta pestaña, ¿de acuerdo? Vamos a elegir las condiciones de acceso o a qué tienen con acceso los usuarios que pertenezcan a esta membresía básica. Pues, en primer lugar, van a tener acceso a una página y la página va a ser recursos usuarios registrados. Y aquí podríamos seleccionar tantas páginas como nosotros quisiéramos. Aquí nos vamos a encontrar una configuración donde podemos matizar y hacer unas especificaciones, definir una serie de especificaciones como si nos referimos a todas las páginas, ¿vale? O las páginas simples o las páginas de archivo, ¿de acuerdo? En este caso no tiene mucho sentido para ser páginas. Si existe alguna excepción, ¿de acuerdo? Para decir, si esto significa que es una excepción a la cual no pueden acceder y, por otro lado, que sí queremos que se incluyan los hijos. Incluir los hijos significa que si una página, de una página cuelgan otra serie de páginas, pues, si de recursos usuarios registrados hubiera otro nivel que fuera plantillas, emails, páginas web, tipografías, etc., Pues, si estuvieran todas hijas de esta página de recursos usuarios registrados y marcamos esta opción, pues, todas quedarían protegidas automáticamente, ¿vale? Protegidas así, así desprotegidas, es decir, se considera una excepción, ¿vale? Pues, lo dejaríamos así si tuviéramos esa página hija. Y, por otro lado, tenemos el unlock time for the new member, que traducido sería tiempo para desbloquear a los nuevos miembros. Es decir, si yo especifico aquí siete días, significa que los miembros nuevos no podrán acceder a el contenido de esta página hasta que no hayan pasado siete días. ¿De acuerdo? Entonces, si le pongo cero, significa que podrán acceder de forma inmediata. Bien, el siguiente, la siguiente condición sería elegir los POS que están en la categoría Premium. ¿Vale? Y con esto, ya lo que estaríamos haciendo es proteger todas las entradas de blog que estén clasificadas con la categoría Premium. Y luego, solo los miembros de la membresía básica pueden acceder a ver esta página o estas otras entradas. Bien, tienes que tener en cuenta que el administrador puede verlo absolutamente todo. No tiene ningún tipo de restricción. ¿Vale? Bien, pues sabiendo eso, vamos a pasar a Members. ¿De acuerdo? Y ahora, en Members, tú puedes coger y hacer, por un lado, las Automation, que están en fase beta, y por otro lado, asignar miembros de forma manual. Bueno, esta segunda parte queda perfectamente clara. Yo elijo el usuario que tiene que estar previamente creado para que pueda tener acceso. ¿De acuerdo? Y ahora, por otro lado, tenemos la automatización, que ha cambiado un poco respecto a la versión anterior. Y por eso está en beta. ¿Vale? Ha sido un cambio bastante reciente. Tenemos tres formas de vincular un miembro a esta membresía o nivel de acceso. Que es, por un lado, por rol de usuario. Por ejemplo, quiero que pertenezcan, se incluyan automáticamente como Goldmember, todos aquellos usuarios que se suscriban o se registren dentro del sitio web. Entonces, elegiríamos User Roles y podemos utilizar el formulario de registro básico de WordPress. Al registrarse, automáticamente quedarían incluidos dentro de nuestra membresía. Las nuevas incorporaciones, las nuevas mejoras que multiplican la potencia de este plugin serían el BookCommerce Purchase. Que cuando compren un determinado producto, sean automáticamente enrolados, introducidos dentro de este nivel de acceso que les dará acceso a lo que hemos definido en Access Condition. Y por último, tendríamos el Visitor Trades, ¿de acuerdo? Donde está directamente relacionado con cuando el usuario está identificado o cuando no está identificado. Es decir, cuando ha hecho el login o cuando no ha hecho el login. Podemos definir qué ve y qué no ve. De acuerdo, si por ejemplo, si decimos que ha hecho login, pues directamente tendrá acceso a los contenidos definidos dentro de esta pestaña en el nivel de acceso a Goldmember y si no ha hecho login, pues otro. Bien, además de definir esto, que en un principio lo vamos a definir como User Role y vamos a poner como Subscriber, que es el que viene por defecto. Como puedes ver, te deja más opciones porque puedes ir combinando entre ellas. Es decir, si yo digo Purchase y ahora le digo Curso Demo Prueba, significa que cuando un suscriptor compre el producto Curso Demo Prueba, será incluido en el nivel de acceso Goldmember. ¿Vale? Si yo le quito esto aquí, pues listo. Simplemente con que sea un suscriptor. Además, tenemos la posibilidad de personalizar las capacidades y añadirle características, ¿de acuerdo? Aquí aparecen muchísimos porque tiene un montón de plugins desactivados, instalados, pero aparecerían muchas menos opciones. Lo más importante con lo que te tienes que quedar aquí y que tienes que tener muy cuidado de editar si no sabes exactamente lo que estás haciendo, es que puedes aumentar las capacidades para que realicen determinadas tareas cuando sean capaces de realizarlas o tengan permiso o no lo tengan, cuando estén dentro de este nivel de acceso. ¿Vale? Entonces, eso es lo más importante y puedes ir una a una definiendo qué es lo que quieres. Si pueden publicar, si no pueden publicar, si pueden leer, si pueden editar, si pueden publicar comentarios, si no puedes personalizarlas, ¿de acuerdo? Y quedarán vinculadas a este nivel de acceso que creamos. Por último, tenemos opciones y las opciones, ¿de acuerdo? Son, en primer lugar, cuál es la acción que se desencadenará cuando un miembro no tenga acceso. Pues por defecto será redirect y eso significa que lo podemos redirigir a la página que nosotros queramos. Por ejemplo, una página donde lo invitemos a registrarse, donde haya, por ejemplo, un formulario de registro. Si yo me vengo aquí y me vengo a una nueva pestaña, creo una página y lo llamo Aviso de Contenido Restringido. Bueno, hola, para poder ver el siguiente contenido tienes que estar registrado en la plataforma. Y añadimos un bloque, que es un bloque de login, acceder, donde ahora parece salir porque yo estoy identificado, es un bloque dinámico, ¿vale? Y muestra el acceso como un formulario o aquí, ¿vale? Muestra el acceso como un formulario y redirigir a la URL actual. Bien, esto es un bloque de login, logout de WordPress. Y entonces ahora le daríamos a Publicar. Y ahora aquí podemos venir y le decimos, ¿veis? Aparece aquí Aviso de Contenido Restringido. Cuando esto, cuando un no miembro de Gold Member intente acceder, lo va a redirigir a esa página donde va a tener que hacer el login o registro, si lo tenemos activado, que debemos tenerlo activado. ¿Vale? Siguiente paso es definir la duración del nivel de acceso Gold Member. Esto, cero, significa de forma indefinida, ¿de acuerdo? Si nosotros le ponemos aquí 60 días, pues significa que solo tendrán acceso a la membresía gratuita durante un periodo de 60 días. El siguiente paso será activar o desactivar la opción de Can Access Unrestricted Content. Es decir, ¿pueden acceder al contenido sin restringir o no pueden acceder? ¿Vale? Lo normal es dejarlo así, porque esto está más orientado a cuando quieres hacer un bloqueo del sitio completo. ¿De acuerdo? Entonces, si juegas con estas opciones para que puedan acceder al contenido sin restringir, sí o no. Y por último, ocultarles la barra de administración, para que esta barra que aparece aquí no la vean ellos como suscriptores, sino que solamente vayan navegando por las páginas públicas. Bien, dicho esto, ¿de acuerdo? Ya tenemos esto, esto, ¿vale? Y si volvemos aquí, ¿vale? Me gustaría hacer una pequeña aclaración. Fijaros que las condiciones son de esta forma. Cuando los miembros visiten esta página o visiten esta otra, ¿de acuerdo? Es decir, os que estén etiquetados con las categorías podrán verlos. Sin embargo, aquí puedes seguir agregando condiciones, ¿vale? En el caso de páginas, por ejemplo, etiquetas. ¿Vale? Fijaros que se van sumando. Y sin embargo, aquí ya no es o, sino que es y. Es decir, que sería que se den dos condiciones para poder ver el contenido. Por ejemplo, en este caso no tendría mucho sentido, pero sí tendría más sentido para que lo entendáis en este. Si yo le pongo aquí Meet All Conditions y aquí le pongo etiquetas. No creo que, no hay ninguna, ¿vale? Pero vendría a significar que cuando el usuario del nivel de acceso con el member visite esta página, ¿vale? Podrá verla. O visite un post del blog clasificado como Premium y con la etiqueta X, la que tú quieras, podrá verlo. ¿Vale? Entonces, digamos que cuando tú aquí añades otro valor, aquí entra el operador lógico AND y significa que se tienen que dar las dos condiciones. Que un post esté en la categoría Premium y que, por ejemplo, tenga la etiqueta Recursos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia de este operador, ¿de acuerdo? Y este de aquí para que tengas claro un poco cómo ir dándole acceso a los contenidos. Y cada uno de los grupos, ¿vale? Pues siempre tiene sus configuraciones personalizadas. Vale. Dicho esto, ¿qué nos queda? Pues quitar esto. ¿De acuerdo? Dejarlo en cero días y darle a crear. Bien. Una vez que lo hemos creado, nos quedaría una parte importante. ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo lo ven los usuarios que están dentro de... O sea, qué contenidos ven y cómo ven los usuarios que están dentro de Goldmember el contenido en sí? Bien, pues para eso lo que tenemos que hacer es instalar un nuevo plugin que te va a permitir mostrar unos elementos de menú u otros en función de qué tipo de usuario sea. Para ello, nos venimos a Plugin, Nuevo. Y vamos a buscar un plugin que se denomina User Menu Visibility. User, aquí lo tenemos. Este de aquí, del bisonte, creo que es. Le damos a Instalar. Le damos a Activar. Nos saltamos esta parte. Y ahora nos podemos seguir a Apariencia, Menús, Nombre del menú, pues lo vamos a llamar, venga, vamos a crear un nuevo menú, Principal. Le vamos a decir que lo ponemos aquí. Le damos a Crear Menú. Y ahora cogemos y decimos los recursos para el usuario, de acuerdo, registrados, y la categoría Premium la colocamos en el menú superior, de acuerdo. Bien, y ahora aquí, al desplegar, vamos a ver que quién puede ver este enlace. Dice, pues todos, o solamente los usuarios conectados. ¿Qué niveles de usuarios conectados van a poder verlo? Pues nosotros queremos verlo y los suscriptores. Y lo mismo va a ocurrir para Premium. Que lo queremos que lo vean los usuarios conectados, administrador y suscriptor. Esto significa que si yo me vengo aquí y visito el sitio, de acuerdo, yo como administrador puedo ver esta entrada y puedo ver estos dos enlaces. Vamos a ver qué ocurre si me desconecto. Y ahora vamos a ir al sitio Demo y como puedes ver ya no se ve el elemento de menú. ¿Vale? ¿Por qué? Porque había dicho que solo pueden ver los administradores y los usuarios que son suscriptores. Y aparte, podemos ver la entrada del blog. ¿Pero qué estamos viendo? Pues vemos un extracto. ¿De acuerdo? Yo he definido un extracto en el blog, de acuerdo, en la entrada donde digo, oye, el resumen o introducción es esto. ¿Qué ocurre si yo intento entrar en este que es de aquí? ¿Vale? Pues puedo entrar sin problema. Pero si intento entrar aquí, no me deja. Me dice que para ver el siguiente contenido tienes que estar registrado en la plataforma y me pone el formulario. ¿Vale? Muy importante, no todos los temas de WordPress te permiten mostrar el blog como extracto o como contenido completo. ¿Vale? Es decir, si hay un tema que no te permite seleccionar el extracto para mostrarlo en el blog, significa que sí van a poder acceder al contenido completo del post. ¿Vale? Por eso es súper importante que tengas presente que el tema gratuito o no te tiene que permitir seleccionar que qué quieres mostrar en el blog. Aquí el blog es la home por defecto porque no he definido otra página y por tanto yo puedo definir, porque estoy utilizando la versión gratuita de GeneratePress, puedo definir si quiero mostrar el extracto o el contenido completo en el blog. Entonces, gracias a eso, aquí puedo entrar verde que va y cuando voy a entrar me dice ¡Oh! Vale, tengo que estar registrado. Vale, pues el siguiente paso, que aquí no lo he hecho bien, sería incluir un enlace que vaya a Regístrate. Pero bueno, que eso es bastante fácil porque lo tenemos aquí. Aquí tenemos el enlace de registro. Lo copiamos, entramos, venimos aquí y ahora podemos venirnos a la página de aviso de contenido restringido y podemos decirle, si no tienes usuario creado, puedes hacerlo aquí. Y si ya lo tienes, identifícate. A continuación, fin. Y aquí le ponemos el enlace de registro. ¡Listo! Ahora lo tendríamos. Perfecto. Bien. ¿Qué más cosas quedarían aquí? Bueno, hay una de las cosas que mola mucho cuando haces un sitio de membresía, que es que cuando te identificas se genera una redirección automáticamente a donde tú quieres llevar al usuario, dependiendo del nivel de membresía que haya. Bien, pues para eso también existe un plugin gratuito que te voy a enseñar a continuación y con eso cerraríamos el círculo de nuestro sitio de membresía gratuito, 100%, para restringir el acceso a determinados contenidos. Nos vamos a Plugins, Añadir Nuevo, venimos al buscador y ponemos Role Basic Redirect o redirección basada en Role. Le damos a Instalar ahora. Hay otras muchas opciones, ¿de acuerdo? Y ahora una vez que lo tenemos instalado, ponemos aquí User Redirect, ¿vale? Y ahora fíjate que tienes diferentes opciones en base a los diferentes roles que he creado dentro de mi sitio. En el tuyo habría menos porque, por ejemplo, aquí salen Profesor, Shop Manager, porque he tenido instalado WooCommerce, LearnDash, ¿de acuerdo? Entonces tenemos Group Leader, Subscriber, ¿vale? Entonces, el de Administrador, no tocamos nada, queremos que haga él por defecto, pero el de Subscriber, ¿de acuerdo? Queremos que vaya, por ejemplo, al Recursos de Usuarios Registrados, ¿de acuerdo? Selece Page for Login Redirect, ¿vale? Y aquí, Selece Page for Logout, pues a lo mejor queremos o introdúcela aquí mismo, ¿de acuerdo? Puedes ponerla directamente o podemos decirle que vaya, por ejemplo, ninguna en especial, ¿de acuerdo? Pero podríamos indicarla aquí en la específica, como por ejemplo, la Home de esta web. Bien, le damos a Salvar, no tocamos ninguna opción más, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a cambiarla para Administrador, vamos a Salvar y ahora, cuando debemos a Salir, Comportamiento 100% normal, volvemos al sitio, no vemos nada, vemos esto, queremos entrar y ¡ops! Error, no nos deja, aviso de contenido restringido, si no te has registrado, puedes hacerlo aquí, donde te invita a que te registres y si te vienes aquí y fueras un subscriber o porque te hubiera registrado aquí o un administrador, como en mi caso, pues tras acceder me lleva a la página de recursos y me muestra ya, por fin, una vez identificado, el administrador, recordar que no había bloqueado el no ver los recursos en la barra superior, sino que era en el perfil de subscriber. Pero ya vemos estos elementos de menú y nos lleva a la página de recursos a las que tenemos acceso. Bien, y eso es todo por hoy. Al final nos hemos ido un poco de tiempo, pero estoy seguro que tienes varias opciones. Simplemente ponlo a por dos o directamente escúchalo, escúchame atentamente, para que puedas ver cómo configurar paso a paso este sistema de creación de niveles de contenido, niveles de acceso, son sitios de membresía gratuitos, llámalo como quieras, las posibilidades son infinitas. Poder vincular un nivel de acceso a la compra de un producto, poder vincular un nivel de acceso a un perfil de usuario, poder crear un foro que tenga diferentes niveles de acceso en función de los roles de usuario. En fin, es, vamos, alucinante. Así que si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta, suscríbete, dale a la campanita para que te avisemos de los próximos vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Hasta otra!